La Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas afirma que les ha afectado los diversos aumentos. Esperando que la carga aumente en el puerto de Lázaro Cárdenas, al parecer ciertos transportistas sí estamos trabajando de manera constante, pero también hay algunos que no están. Y lo que más ahorita nos está golpeando es el incremento que existe tanto en todos los insumos que tenemos nosotros, como es el diésel, como es las casetas. Ese incremento de casetas en estas pistas fue de aproximadamente un 17% y desafortunadamente no lo hemos podido todavía reflejar en las tarifas. Entonces sí, ahorita estamos muy castigados. Piden que se mejoren las condiciones de la autopista siglo XXI. Sí necesitamos que volteen a ver las autoridades correspondientes en el estado en el que se encuentra la autopista. Uno como usuario, ustedes, nosotros, los que vienen de vacaciones, todavía seguimos teniendo una autopista que nos cobra de primer mundo y tenemos una autopista que es de tercer, cuarto nivel. Baches por todos lados, no arreglan los baños sucios, no existen las condiciones para que esto funcione mucho mejor. Entonces, tener esta autopista, pues que le den mantenimiento, si no se puede hacer de cuatro carriles, porque como tú dices, una vez que esté la otra terminal, prácticamente la carga, pues si no se duplica, vamos a estar muy cerca de duplicar y con esta autopista va a ser insuficiente para el manejo de los contenedores. Hay confianza que en los próximos días aumente el movimiento de carga. Se supone que la temporada ya alta empieza a partir del próximo mes, pues estamos preparándonos todos en cuanto a equipo y todo, pero pues esperemos que ahora sí se refleje bastante en el transporte público federal, que los clientes se vean beneficiados. Este es un puerto que tiene muchísimas ventajas comparado con otros puertos. No se diga la rapidez con la que son despachados los contenedores, el tráfico hacia la Ciudad de México, que es nuestro principal destino, pero tiene muchísimas ventajas. Se dice mucho de Lázaro Cárdenas o de Michoacán, que es un estado y una ciudad completamente insegura y nos han hecho mala fama, ¿no? Pero en realidad yo te puedo comentar que el índice de robos en el estado de Michoacán es prácticamente cero. Los robos se han presentado más que nada en el estado de México. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.